Tadeteru Konoé, el presidente de la Cruz Roja Internacional, la mayor organización humanitaria del mundo, está visitando Chile. Los voluntarios de la entidad han tenido que cumplir una destacada labor en tres terremotos, dos tsunamis y emergencias nucleares registrados recientemente y en particular desde 2010. Bueno, queremos conversar más sobre el actual momento de esta organización y para eso nos encontramos con el presidente justamente de la Cruz Roja Internacional. Y la media luna roja, Tadeteru Konoé, a quien está junto a nosotros y le agradecemos estar acá. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Cruz Roja en Chile desde 1903. Una larga historia. Ha sido parte importante de la sociedad chilena, sobre todo en sus inicios, en su arraigo, en la forma en cómo la sociedad chilena le atribuyó a la Cruz Roja una importancia tremenda en distintos aspectos. Han pasado ya más de 100 años. Hoy, la Cruz Roja, ¿cuál es el desafío fundamental que tiene para la sociedad chilena? Bueno, la Cruz Roja chilena se fundó hace muchos años. Es una sociedad muy tradicional con muchas actividades en el área de la salud. Ha capacitado a muchos voluntarios y también ha organizado distintos cursos y ha entregado servicios de capacitación. Su capacidad para abordar emergencias o grandes desastres tal vez era un poco limitada. Por desgracia, el desastre que afectó a Chile sucedió inmediatamente después del desastre que afectó a Haití. Entonces, como un punto de vista inmediato, la verdad es que no trajo tanta atención a nivel mundial. Inicialmente lo tomamos, por decirlo así, como una actividad destinada a recaudar recursos para la Cruz Roja, pero hubo una muestra de solidaridad bastante fuerte y más de 20 millones de dólares estadounidenses pudieron ser recogidos y comenzaron a circular con destino a Chile. Ese dinero, la Cruz Roja chilena hizo una formidable labor con ese dinero, por supuesto en la emergencia, entregando distintos artículos de socorro, por supuesto con donaciones. Y en la etapa de la rehabilitación se hizo la reconstrucción de viviendas y también participó en la entrega de medios de vida y en la zona costera además se hizo entrega de ayuda a los pescadores mediante la entrega de botes y artículos que necesitaban para realizar su labor de pesca. Y algo que fue bastante innovador fue que se decidió entregar efectivo a través del proyecto de transferencia de dinero en efectivo. Y en ese caso el beneficiario era más de 8.000. Fue algo muy innovador de hecho porque en lugar de entregar bienes, las personas podían utilizar dinero en efectivo en la forma en que ellos estimaran más conveniente. Se trata de una forma muy innovadora de utilizar el dinero de manera adecuada y por supuesto para lograr esto se destinó muchísima atención a la transferencia de los fondos. A ver, uno de los puntos que ustedes tienen como importante como la labor de la Cruz Roja es la preparación para los desastres que se aborde internamente de manera muy fuerte. Si miramos los más de 100 años de la historia de la Cruz Roja en Chile, nacieron en 903 y en 904 ustedes tuvieron que trabajar arduamente por una especie de crisis que hubo en el sur de nuestro país por una epidemia de viruela específicamente en el año 1904. Hace muy poco, 2010, el terremoto que también azotó. Es decir, la Cruz Roja constantemente en nuestra historia, desde principio a fin, en nuestro país ha tenido que participar arduamente en las labores de trabajo, en los desastres. Cuando hablamos de preparación de desastres, con esa larga historia, ¿cómo se trabaja en Chile justamente en un país que sabemos que es un país de terremoto, donde se hacen una serie de trabajos, de ejercicios para la ciudadanía justamente para enfrentarlos? En ese contexto, ¿cómo trabaja la Cruz Roja? Por supuesto, Chile es un país que tiene tendencia a los desastres de todo tipo y es un hecho conocido y nosotros tenemos un fuerte compromiso con entregar apoyo a la Cruz Roja chilena para mejorar su capacidad de respuesta ante desastres. De hecho, después de nuestra experiencia con Haití, decidimos destinar por lo menos un 10% para el fortalecimiento de las capacidades de las sociedades nacionales y para mejorar sus capacidades de respuesta ante futuros desastres. El primer caso entre Chile fue uno de los primeros casos en que se aplicó esta nueva norma. Y según la normativa, la Cruz Roja chilena hizo muchas cosas para fortalecer sus capacidades. Hoy por hoy, tiene un muy buen sistema de comunicaciones. Además, se hace un monitoreo de cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir en el país, de modo que se puedan movilizar fácilmente los recursos propios. Y también se puede lograr atraer más voluntarios, sobre todo los voluntarios jóvenes, que actualmente representan más de 4.000 y que están repartidos por todo el país. Por tanto, pueden intervenir de inmediato en cuanto suceda algo grave. Por tanto, me parece que algo positivo de esta gran intervención que se hizo después del terremoto en 2010. Así que yo invito a que se repitan estas experiencias que se hizo durante y después del desastre. Señor Conoé, el alcance de la Cruz Roja es planetario. Y por lo tanto, quiero invitarlo a que nos vayamos al Medio Oriente, una zona que está viviendo una crisis humanitaria. La crisis, la guerra civil en Siria, es evidentemente un tema de preocupación mundial. Y sé que es específicamente de la Cruz Roja. Al que se suma, además, lo que empezó a ocurrir en Egipto hace algunas semanas. Esto aún no es denominado guerra civil, pero bien podría eventualmente tratarse de una segunda Siria con equivalentes movimientos de civiles y refugiados. ¿Cómo trabaja la Cruz Roja y la Medialuna Roja en esta zona tan conflictuada? Con toda honestidad, es un gran desafío para nosotros. Se supone que debemos ser neutrales y debemos ser imparciales ante todas las víctimas. Y para garantizar esto, uno de nuestros emblemas y los principios básicos deben ser respetados por todas las partes que están en el conflicto. Con frecuencia participamos en situaciones que implican riesgos a la seguridad. Y tenemos una postura de neutralidad y nuestros emblemas simbolizan la neutralidad y no siempre son respetados. En el caso de Siria, tenemos voluntarios y personal que han perdido la vida en la línea de deber. La cantidad es de 20 y es una situación bastante complicada, por supuesto. Es una situación precaria. Y garantizar el acceso a todas las partes es algo cada vez más complejo hoy por hoy. Para nosotros es un tremendo desafío. Me pregunto si en el contexto de esta dificultad propia de trabajar en un lugar tan conflictuado, si el hecho de ya tener 20 víctimas fatales, muy lamentables por cierto, en Siria, no actúa como un desincentivo, no baja acaso el interés de los voluntarios en estar, se produce ese conflicto. Es que son muy necesarios, pero también imagino el interés de ir a una zona altamente conflictiva, donde sus emblemas no son necesariamente respetados, actúa, digo, como un desincentivo. ¿Cómo se compatibilizan esas dos fuerzas en choque? A pesar del hecho de que esta situación está agravando y de que el acceso se hace más difícil, hemos logrado reclutar a más y más voluntarios calificados, voluntarios jóvenes. Así que realmente es sorprendente, es un gran compromiso el que existe con respecto a las causas humanitarias, a pesar del hecho de que están peleando los unos contra los otros, y al margen de las razones o de las causas, existe el deseo de permanecer neutrales y de permanecer fuera del conflicto en sí. Y en la lógica de uno de los principios fundadores, no es verdad, de la Cruz Roja, de mantener la neutralidad, ¿cómo ha sido la intervención incipiente, imagino, que han tenido en Egipto, a propósito de la salida obligada del presidente Morsi y de la instalación de este gobierno de transición, que no ha estado para nada exento de muertes esta sola semana, han muerto cerca de 900 personas? ¿Cómo ha sido la intervención entonces de la Cruz Roja y cómo se plantea el futuro cercano de esas intervenciones en Egipto? Bueno, en primer lugar, es un punto estratégico para nosotros mantener esta imagen de neutralidad y es algo que no se puede hacer solo después de ocurridos los hechos. Se debe hacer de manera permanente en momentos normales, incluso la media luna roja también ha tratado de mantener este perfil de la neutralidad. En ocasiones con éxito, en ocasiones no tanto. Y la situación es lo mismo en los países vecinos. En el Medio Oriente están peleando debido a que defienden a distintas tropas y tienen diferencias de religión. Y luego, entonces, conservar la neutralidad se hace cada vez más difícil en ese contexto específico. Debo decir que la Cruz Roja egipcia y Siria han hecho un muy buen trabajo a pesar de todas las dificultades y los desafíos que existen. Así que, eso es. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Have a great day and a great stay, sir. Thank you very much indeed. You're welcome. Muchas gracias.